Son las 7 de la mañana, hoy es martes 14 de febrero de 2023. En Cuenca tenemos una temperatura de 16 grados centígrados, cielos parcialmente nublados, comienza a brillar el sol en la ciudad de Cuenca, luego de algo de sol se tornará el día nublado y hay posibilidades de lluvias en la tarde. Cuenca tenemos una temperatura de 16 grados centígrados, cielos parcialmente nublados, el informe archivado por la Fiscalía pone en entredicho al gobierno de Lazo. El medio digital Aposta reveló la existencia de una investigación de la policía antinarcóticos que relacionaría al entorno presidencial del gobierno con la mafia albanesa. Por unanimidad, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eligió a Wilman Terán para el Consejo de la Judicatura, cumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional. Lo nombró para la vocalía representante del Consejo de la Corte Nacional de Justicia y, en consecuencia, para la presidencia del Consejo de la Judicatura hasta el año 2025. Iván Saquicela reaccionó agradeciendo la celeridad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recientemente integrado para posesionar al presidente del Consejo de la Judicatura. Y una jueza acogió el pedido de la Fiscalía y suspendió el traslado de investigadores de la policía. Esta situación ha dejado nuevamente sobre el tapete la pugna entre instituciones por la rotación de agentes policiales. El sábado último, la Fiscalía dio a conocer que había sido notificada con la rotación de 37 agentes especializados de la policía que estaban designados para apoyar diversas investigaciones críticas. El presidente Guillermo Lazo y los otros cuatro convocados no comparecieron ante la Comisión que investiga los hechos de corrupción en las empresas públicas y los círculos de influencia de alto nivel del gobierno. Viviana Veloz, presidente de la Comisión, hizo una advertencia sobre la ausencia del presidente señalando que se ha iniciado una cuenta regresiva. Tiene 10 días, dijo, para expresar la verdad a los ecuatorianos. 10 días antes de que esta comisión concluya la investigación. Inteligencia Policial analiza escenarios críticos para Guillermo Lazo. Son fuentes de inteligencia han elaborado tres escenarios a raíz del desgaste del presidente de la República. Anderson Boscan fue a la Asamblea Nacional. En su relato ante la Asamblea hizo declaraciones muy graves. Habló de una supuesta inversión de la mafia albanesa en la campaña presidencial e injerencias en las elecciones internas de Creo. La Fiscalía investigará a la fiscal que archivó el informe sobre tráfico de drogas. La fiscal general Diana Salazar solicitó la apertura de un control jurídico de un fiscal de Manaví, que fue el autor del archivo de la investigación que hoy lo tiene, Anderson Boscan. El ex consejero presidencial Aparicio Caicedo y el hijo mayor de Guillermo Lazo, Guillermo Enrique Lazo Alcibar, rechazaron públicamente la mención que se les ha hecho en un informe divulgado el día de ayer por el portal La Posta. Sentenciados en el caso Las Torres, a más de las órdenes de prisión, deberán pagar indemnizaciones de 1,3 millones y multas por 216 mil dólares. La Comisión de Fiscalización recomienda llamar a juicio político al ex ministro Patricio Carrillo, esto por el paro nacional de junio y el femicidio de María Belén Bernal. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, aseguró ayer que tres días antes de las elecciones, se habría dispuesto desde la presidencia de la República que no se haga control electoral al referéndum convocado por el propio gobierno. Una crecida de un río en Azucúa arrastra a un vehículo con siete ocupantes. Al momento, tres aún se encuentran desaparecidos. Esto sucedió en la provincia de Barona, Santiago. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, de la Ciudad 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 de Lo que usted debe conocer de la actualidad local. Agremiazones locales exigen al gobierno nacional atender la vialidad de la provincia de La Suay. A través de una carta, la Cámara de la Construcción de Cuenca, la Cámara de Comercio de Cuenca, el Colegio de Arquitectos de La Suay y la Cámara de la Pequeña Industria expresaron sus exigencias al presidente Guillermo Lazo. Pedro Palacios, alcalde saliente de Cuenca, se pronunció sobre la muerte cruzada. También se refirió al encendido de los radares y la transición hacia la nueva administración. Después de una semana de las elecciones del pasado 5 de febrero, el alcalde volvió a hablar con los medios de comunicación. Lo hizo en una rueda de prensa. El tema de la vicealcaldía no la hemos conversado como bloque aún a severa. Diana González, concejala electa por el movimiento Nueva Generación. González se pronunció sobre sus expectativas y aspiraciones en torno al nuevo cargo que asumirá. Vamos seis meses bloqueados como miembros del directorio de la empresa de movilidad de MOVP. Nos enteramos por los medios de comunicación que han sido activados los radares. Es lo que denuncia el concejal de Cuenca, Fabián Ledesma. Dijo además que hay otros temas en los que el municipio ha bloqueado los canales de información. Una adulta mayor de 89 años de edad fue atropellada por el tranvía cuando intentaba cruzar la avenida de las Américas, esto en el sector Parque El Dragón, por un paso peatonal. El hecho se registró al mediodía de ayer. Según testigos, la mujer intentaba cruzar la avenida y esquivaba a los vehículos que circulaban. Al intentar cruzar el paso peatonal, no se percató que una unidad tranviaria se encontraba ya cerca. El Tribunal de Garantías Penales de la SOE condenó a seis años y ocho meses de presión a Luis Alberto C. por el delito de abuso sexual a una adolescente que recibía terapia física en el complejo deportivo de Totora Cocha. El incidente ocurrió la mañana del 10 de junio de 2021 cuando la menor acudía a tratarse una lesión en su codo izquierdo que se hizo mientras practicaba judo. El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó la entrega de un vehículo isotérmico al Centro Forense Número 6, la unidad encargada del levantamiento de cadáveres y de la investigación de muertes por asesinato, femicidios o que requieran esclarecimiento. Llaman a juicio a dos policías por el delito de robo con muerte ocurrido aquí en la ciudad de Cuenca en agosto del año 2022. Las víctimas o la víctima fue identificada como Vinicio Bautista, un cuencano que vivió en los Estados Unidos y pensaba poner un negocio de ropa. En un video de seguridad entregado por un familiar del asesinado se observaba a tres policías que aparentemente sacaban de la casa donde se halló el cadáver varios objetos que luego colocaban en el portamaletas de una patrulla. Son las siete de la mañana con nueve minutos. Y las entrevistas pactadas para hoy. La mañana de hoy estaremos dialogando con Denise Zelaya. Ella es coordinadora de Transparencia y Prevención de la Corrupción de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Con ella estaremos hablando sobre las más recientes denuncias que involucran a personas cercanas al presidente de la República, Guillermo Lazo. También estará con nosotros en esta mañana el periodista de investigación Cristian Zurita. Con él hablaremos sobre la importancia del periodismo y la transparencia de la función pública, las denuncias de corrupción que salpican al primer mandatario. Y también estará con nosotros en esta mañana el asambleísta ahora ya independiente de la provincia de la SUA y Bruno Segovia, quien también es integrante de la Comisión de Fiscalización. Hablaremos sobre el caso Fotorradares que tras haber sido investigados han sido nuevamente encendidos y aparentemente han comenzado su funcionamiento. Los principales sucesos del mundo en titulares. El presidente sirio Bashar el-Assad acepta la apertura de dos nuevos puntos de paso en la frontera sirio-turca para facilitar la llegada de la ayuda humanitaria al norte de Siria, la zona afectada por el terremoto de hace ocho días. Y un potente ciclón afectó la pasada noche a Nueva Zelanda. Las autoridades han decretado allí el estado de emergencia nacional. Pablo Neruda murió envenenado con la bacteria del botulismo inyectada en el cuerpo del poeta chileno. Así lo afirma al menos su familia a partir de un informe pericial que será hecho público mañana. Y en este informativo también hablaremos de un tipo de turismo que levanta sospechas entre las autoridades argentinas la de las mujeres rusas embarazadas que terminan dando a luz en clínicas argentinas. Son las siete horas con doce minutos. Un informe archivado por la Fiscalía, por un fiscal de Manaví concretamente, pone en más aprietos al gobierno de Guillermo Lazo. El medio digital Aposta reveló el día de ayer la existencia de una investigación de la policía antinarcóticos que establecería nexos con el entorno presidencial y la mafia albanesa. Desde tempranas horas del 13 de febrero del día de ayer, el equipo de investigación del medio digital Aposta realizó denuncias en las que se vincularía a personas del entorno cercano del presidente de la República, Guillermo Lazo, y su gobierno, con personas ligadas a organizaciones criminales y al narcotráfico. La Aposta consignó también ante la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que estudia los casos de presunta corrupción en las empresas públicas, un informe desarrollado por la Fiscalía y la Policía Antinarcóticos. En esta documentación se vincula al ciudadano Rubén Cherres con la mafia albanesa, organización criminal vinculada al narcotráfico. El periodista Anderson Boscan y el equipo investigativo de La Aposta presentaron imágenes y transcripciones telefónicas producto de las investigaciones policiales que comprobarían al menos una reunión entre Cherres con integrantes de dicha mafia en la ciudad de Guayaquil. La investigación se cierra solita. A la investigación la cierran. Y a la investigación la cierra alguien que tiene poder político para ordenar su cierre. Uno de los primeros que tendrá que responder ante esta comisión y ante el país es quien dirigía antinarcóticos a la fecha. Hablo del general Giovanni Ponce, con nombre y apellido. Según nuestras fuentes, nuestra investigación y nuestra reportería, fue él quien ordenó el cierre de este caso. Lo hizo sabiendas de que cerrar el informe, protegía al presidente de la República, pero también protegía a la mafia albanesa. El general que dirigía la inteligencia nacional a la fecha, el general Mauro Vargas. Más preocupado de las persecuciones políticas contra algunos de ustedes y contra los periodistas, que de hacer su trabajo, acaba el cumplimiento. También, según nuestras fuentes, fue brisqueado e informado, señora presidenta, de este hecho. Y de hecho, tenemos una copia de la presentación que vio el señor Mauro Vargas hace más de un año. La comandante general Tanya Varela, quien entonces regía las riendas de la Policía Nacional. La comandante general Varela y el teniente coronel, anoten este nombre, José Luis Heraso, quien dirigió esta investigación, visitaron el Palacio de Carondelet el 7 de julio del 2021 a las 13 horas con 40 minutos, según inteligencia militar. Y lo hicieron sin registrar, sin apuntarse en la bitácora de visitas de la puerta principal de presidencia, autorizado por el coronel de policía Ponte, que entonces encargaba las comunicaciones de la policía. El señor Patricio Carrillo decide que el teniente coronel José Luis Heraso, el que había dirigido la investigación, se ha trasladado de antinarcóticos a hacer patrullajes en el Guasmo de Guayaquil, enviado a una zona controlada por el narcotráfico a un teniente coronel que ha investigado el narcotráfico e intentar que alguien lo silencie. Consecuencia de la divulgación de estos documentos, la Fiscalía realizará una evaluación e investigación para conocer qué es lo que sucedió en Manaví. La Fiscal General Diana Salazar ha solicitado la apertura de un control jurídico luego de que un fiscal en Manaví archivara una investigación previa por el delito de tráfico ilícito de drogas en esa provincia. Este hecho se conoció el día de ayer. El control jurídico de fiscalía implica revisar un expediente para verificar si la investigación se realizó de manera correcta y evaluar la actuación de un fiscal dentro de este caso determinado. El 13 de mayo de 2021, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de la Fiscalía Provincial de Manaví abrió una investigación previa a partir de un parte policial por el presunto delito de tráfico de drogas. Luego, el 12 de enero de 2022, el fiscal de ese caso recibió un informe de la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito para Consumo Interno de Manta. En ese documento se menciona que no se ha logrado tener elementos de convicción que aporten al proceso investigativo, razón por la cual, y por el tiempo transcurrido de la investigación, se solicita que se envíe este parte policial y se remita al agente fiscal. Luego de leer ese informe policial, el fiscal de este caso solicitó a un juez el archivo de esta investigación de tráfico de drogas. Tras conocer del archivo de esta causa, la fiscal Salazar ha dispuesto que se realice un control jurídico a la actuación fiscal mencionada. Ese informe policial investigaba, según la denuncia de la posta, envío de droga de la mafia albanesa, una de las más violentas y peligrosas que actúan en el país. Un informe desde Covisa. El informe policial está fechado el 15 de enero del 2022 y recoge los detalles del seguimiento físico y telefónico realizado a varias personas que, se sospecha, estarían vinculados a la denominada mafia albanesa. El seguimiento dio con 19 personas que mantenían reuniones y conversaciones telefónicas y estarían relacionados con los negocios que manejaba Jika Dritán de nacionalidad albanesa. Entre los mencionados en el documento aparece Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, quien, según el seguimiento policial y la intercepción de llamadas, tenía conversaciones con varios de los integrantes de la presunta red. Una de las reuniones fue con Rubén Chérez, investigado también en el caso Encuentro y con el general Víctor Arauz, con quien se habría conversado de apoyarle en su ascenso. Tiempo después de su promoción, Arauz fue separado de la policía en medio del escándalo de la supuesta existencia de narcogenerales denunciado por el embajador de los Estados Unidos. El informe no me relaciona a mí con la mafia albanesa, o sea, que quede claro. O sea, lo que habla el señor Chérez es justamente de mi reunión que tuve yo con él y con el señor Carrera para pedir puntualmente que se verifique y se asegure la legalidad del ascenso. Si en ese momento la policía estaba investigando al señor Chérez, yo obviamente no lo sabía. Yo estaba consciente de que a mí me estaban siguiendo porque estaba justamente en esa pugna con la excomandante general. En las conclusiones del documento se lee, se aprecia un relacionamiento telefónico entre H.D. Albanés, H.D. Petrolero, quien estaría identificado como Rubén Chérez, y H.D. Danía, quien identifican como Danilo Carrera. Durante su comparecencia en la asamblea ante la comisión que investiga el denominado caso encuentro, el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó la veracidad del informe policial. Es un informe que estaba a conocimiento de fiscalía y lo que hizo la policía es entregarle para que genere el archivo o el cierre que ustedes tendrán que consultar a la fiscalía exactamente cuáles fueron los motivos. El documento era parte de un caso de investigación antinarcóticos que se erradicó en Manaví. Sin embargo, fue archivado y lo que causó la reacción de la fiscalía. Por lo cual, el expediente será trasladado a la ciudad de Quito. Además de encontrarse nuevos elementos fácticos, dicha investigación podría ser reabierta, explicó la entidad en un comunicado. Tendremos más sobre este tema en importantes entrevistas planificadas para el día de hoy. Volviendo al tema electoral, se anunció ya desde el Consejo Nacional Electoral que ha concluido el procesamiento de las actas de escrutinio en 20 provincias del país. Sin embargo, las de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manaví aún se encuentran en curso y una extraña denuncia realizó Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El asambleísta aseguró el día de ayer, 13 de febrero, que tres días antes de las elecciones se habría dispuesto desde la presidencia de la República no hacer control electoral al referéndum convocado por el propio gobierno. El legislador en declaraciones para expreso señaló que eso fue comunicado por algunos gobernadores de los que prefiere guardar su identidad que le habrían indicado que esa fue la orden y de ahí la ausencia de veedores de creo y de actores gubernamentales para cuidar los votos. Usted no habrá escuchado y no habrá leído ni un solo pronunciamiento de ningún legislador del gobierno exigiendo transparencia e investigaciones por cerca de 90 mil inconsistencias, denuncias graves del manejo de la plataforma y la existencia de un centro de cómputo señaló Villavicencio que apoyaba algunas preguntas de la consulta. En diálogo con el diario Expreso el legislador dijo que esta información en cuanto a las fuentes lo mantenía en reserva pero en la misma línea se pronunció la asambleísta Sofía Sánchez de Pachacuti e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción señalando que apoyaba dos preguntas relacionadas a la extradición y reducción del número de asambleístas y se sorprendió también por la falta de control del gobierno señaló que no se ha hecho control electoral no les ha interesado los resultados y el gobierno ha tenido una actuación un tanto extraña en este tema. Diario Expreso buscó una respuesta del ex ministro de gobierno Francisco Jiménez quien para ese entonces estaba todavía en funciones y a cargo de las gobernaciones sobre estas aseveraciones de Villavicencio a las que en un breve mensaje calificó como falsas. La legisladora Sofía Sánchez añadió que los resultados están acorde a la falta de control y al desinterés que mostró el gobierno. Mientras tanto aquí en la ciudad de Cuenca rompió su silencio el alcalde Pedro Palacios el día de ayer tuvo un contacto con periodistas locales luego de más de una semana tras las elecciones. Después de una semana de las elecciones el alcalde de Cuenca volvió a hablar con los medios de comunicación. Palacios se refirió a varios temas entre ellos la posible muerte cruzada. En estos últimos días se ha agudizado se ha dado con mucha más intensidad la propuesta de una muerte cruzada y definitivamente nueva generación no cree no siente y por supuesto no está convencido de que ese es el camino adecuado para solventar las diferencias y los inconvenientes que tiene nuestro país. Por supuesto que anticipar elecciones generará una vez más inestabilidad política social y económica. También explicó cómo se llevará a cabo el proceso de transición. Las personas que estarán a cargo del proceso de transición justamente será el señor vicealcalde el arquitecto Pablo Burbano el ingeniero Jorge Espinosa que ha estado al frente como coordinador interinstitucional es decir al frente de muchas de las empresas públicas y por supuesto el procurador síndico el doctor Lisandro Martínez desde la parte jurídica propiamente dicha. Esta comisión conformada por estas tres personas será quien se reúna con la comisión de la administración electa. Nosotros prepararemos toda la información que sea necesaria y será entregada a la comisión o a la persona que la comisión mediante oficio determine para que puedan analizar todos y cada uno de los datos. Lo mismo sobre las finanzas de la corporación municipal cómo recibimos cada una de las empresas las direcciones en fin la corporación municipal y cómo la estamos dejando. Finalmente esto respondió frente al encendido de radares en Cuenca. Número uno existe un contrato vigente número dos recordarán que desde el año pasado estuvieron los radares pedagógicos funcionando durante muchísimos meses me parece que fueron nueve o diez meses. Número tres se han estado instalando y han estado digamos funcionando para su proceso de revisión calibración y todo lo que sea necesario no es que no hayan estado funcionando han estado funcionando precisamente para revisar estos temas. Número tres lo que se hizo fue encender únicamente las pantallas para que los ciudadanos conozcan cuál es su velocidad número cuatro han estado operando bajo lo que se llama o el concepto de multa seca es decir se le notifica al ciudadano que ha excedido la velocidad pero con una suerte de indicación nada más no con multa se notificará con el tiempo suficiente desde qué día empezará ya el proceso completo es decir que si algún ciudadano sobrepasa el límite de velocidad tendrá la multa respectiva hoy por hoy no está funcionando de esa manera después de estos resultados electorales hay quizás renuncias en algunas gerencias o algún cambio no hasta el día de hoy no he tenido ninguna notificación de parte de ningún director y de ningún gerente habrá que ver qué decisión toma cada uno de ellos en las siguientes semanas pero se mantiene el mismo equipo hasta el final sí sí estamos con el mismo equipo no ha habido ningún cambio hasta ahora este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1 El concejal Fabián Ledesma denuncia un autoritarismo arbitrario en el municipio y en las empresas municipales ejercido por el alcalde Pedro Palacios se bloquea el accionar de los concejales que son legítimos representantes ciudadanos vamos seis meses bloqueados como miembros del directorio de la empresa municipal MOVP nos enteramos por los medios de comunicación que han sido activados los radares fueron las declaraciones que ofreció el concejal Fabián Ledesma sobre el encendido de radares dijo además que hay otros temas en los que el municipio ha bloqueado los canales de información el concejal Fabián Ledesma que además es miembro del directorio de la MOVP se pronunció sobre el encendido de radares en Cuenca seis meses atrás la mayoría de los miembros del directorio hemos solicitado en este caso al secretario del directorio que funge como el gerente de la MOVP hemos tratado de tener sesiones sin embargo no ha sido acogida en nuestras peticiones incluso saltándose la norma uno de los artículos de la norma de la constitución de la empresa de MOVP dice que dos o más de sus miembros piden una sesión de directorio se lo debería hacer sin embargo no se ha cumplido esta administración se salta la norma no cumple la ley sin embargo ha habido pronunciamientos que es de conocimiento ya de todos los ciudadanos de los azuayos incluso de que la comisión de fiscalización de la asamblea nacional también pidió que se trate y se dé de baja estos procesos o este contrato en este caso de los radares sin embargo en aquella sugerencia pues nos hemos sumado como miembros del directorio y hemos pedido también a la MOVP que acogemos esa solicitud de la comisión de fiscalización de la asamblea nacional pero hemos tenido oídos sordos vamos seis meses bloqueados como miembros del directorio y que no nos dan la oportunidad no podemos canalizar una sesión hasta el día de hoy nos enteramos por los medios de comunicación que han sido activados los radares me han consultado también a mí cuál es el motivo claro yo soy el canal adecuado para poder responder pero siempre y cuando tenga acción por parte del directorio el directorio nos ha bloqueado más el directorio perdón yo creo que el gerente por disposición del presidente del directorio que es el actual alcalde Pedro Palacios estamos bloqueados no podemos tener una conversación no podemos tener información y fíjese que no solamente hablo por el tema de la MOVP hace semanas o una semana atrás yo soy miembro antes de comentarle soy miembro del directorio del aeropuerto de la ciudad de Cuenca he querido conversar con la directora encargada pero hubo la respuesta de que por orden del alcalde no puedo tener yo reuniones imagínense ustedes el directorio está subordinado por el alcalde y eso no puede ser completamente bloqueados al menos hablo por mí yo no sé si el resto de los concejales también están en misma situación no tenemos acceso a información no responden oficios no podemos hacer los directorios correspondientes este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1 son las 7 horas con 30 minutos reactivamos tus sueños es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes y financiamiento de Banco del Austro no pones la idea y nosotros el capital es hora de reactivarnos tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya Banco del Austro reactiva tus sueños este programa llega a ti gracias a Restaurante El Mercado cocina rústica con ingredientes frescos orgánicos de temporada El Mercado raíces y tradición cuencana plasmadas en una mesa elegante y sofisticada para satisfacer lo mejor de tus sentidos reservas al 282-3089 calle Larga 827 y Luis Cordero El Mercado cocina de verdad su voz es parte de una leyenda Alejandro Fernández hecho en México presentado por Tarjetas Jet Cuenca 11 de marzo Estadio Alejandro Serrano Aguilar compra tus entradas a 12 meses sin intereses con todas las tarjetas de crédito en ticketshow.com.es y Mall del Río descuento adicional del 10% para clientes JEM ¡A del mundo del mundo! Por el camino que elijas llegarás a Grafisum Nosotros estamos con la tecnología y tú diseñas decides y creas Nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre Grafisum Ahora con un clic te conectas y Grafisum lo imprime Ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial e impulsamos tus emprendimientos Comunícate con el 420-3606 o visítanos en Darwin 268 y Remigio Cresto Grafisum imprimiendo sus ideas Pedro las peticiones de la gente no dejan de llegar ¿Y qué es lo que piden Gabriel? Alberto quiere su carro propio Ana agrandar su negocio Lucy el viaje de sus sueños Tranquilo Gabriel todas esas peticiones envíalas a Coperco ahí se resuelven rapidito con Credi mi Coperco en Coperco cooperativa de ahorro y crédito tenemos la menor tasa de interés desde el 13.5% para apoyar tus sueños solicítalo ya Gabriel no te olvides aprobado en tan solo 24 horas Coperco contigo siempre Inteligencia Policial de Ecuador analizaría tres escenarios críticos para el presidente Guillermo Lazo desde Inteligencia Policial han elaborado estos tres escenarios a raíz del desgaste del presidente Guillermo Lazo todo apunta a una mayor inestabilidad política las consecuencias políticas de las denuncias de presunta corrupción en el gobierno y en el círculo cercano del presidente de la república Guillermo Lazo han llevado a la policía a este análisis dividen la coyuntura en dos puntos el primero es del caso Gran Padrino donde estaría involucrado el cuñado del mandatario Danilo Carrera y dos personas cercanas Rubén Chérez y Hernán Luque más lo que ayer se produjo las denuncias de los posibles vínculos de Cherres con la mafia albanesa y las escuchas a los sospechosos de tráfico de drogas lo hizo el medio La Posta en un programa matutino y también en la comparecencia de Anderson Boscan en la Asamblea Nacional El otro punto El otro punto que consideran en sus análisis es el pésimo resultado electoral en las últimas elecciones del 5 de febrero en las que el gobierno perdió rotundamente la consulta popular por un rechazo al mandatario Estos hechos señalan que hacen que se proyecten tres escenarios en los que aparecen también la Asamblea Nacional y el líder de la Conalle Leonidas Issa El escenario número 1 para la policía es claro que las denuncias de corrupción y la debilidad del gobierno en la Asamblea Opositora puede abrir el espacio al enjuiciamiento político del presidente Lazo esto sobre el artículo 129 de la Constitución El escenario 2 señala que una de las preocupaciones más grandes que existe en la policía es el líder de la Conalle Leonidas Issa y la combinación con el avance del proceso en la Asamblea Nacional y un tercer escenario señala que hay dos alternativas que son consideradas por inteligencia como las menos traumáticas para el país y tienen que ver con la muerte cruzada o la renuncia del presidente Lazo El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos Lo profundizamos en una entrevista en vivo Son las 7 horas con 36 minutos saludamos a la doctora Denise Zelaya coordinadora de transparencia y prevención de la corrupción de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo Doctora Zelaya bienvenida muy buenos días quisiéramos inicialmente preguntarle si es que efectivamente la situación que se ha dado en el país va estrechando el margen de acción y las posibilidades del presidente Guillermo Lazo para continuar en el poder Gracias Gustavo por el espacio y buen día a todas y a todos quienes nos escuchan en Antena 1 ayer tuvimos como tú bien comentas un día muy complejo en materia política después de la publicación de información que está basada en un informe de inteligencia antinarcótica de la Policía Nacional en la que se vincula presuntamente al cuñado del presidente Lazo y a altos cargos de su gobierno con la mafia albanesa con indicios de financiamiento político irregular y en temas de uso de influencia para nombrar a personas en altos cargos e incluso en los procesos de ascenso dentro de la Policía Nacional es un caso que nos preocupa es un caso muy sensible y pone al gobierno evidentemente en una posición complicada este tipo de casos puede llegar a socavar la ya débil confianza en el gobierno que recordemos que según el barómetro de la corrupción nueve de cada diez personas en Ecuador afirman que no tienen confianza en el gobierno o tienen muy poca confianza un tema fundamental es esto de los operadores del gobierno amigos del presidente que habrían tenido influencias en círculos de poder que tienen aún que ser sustentados debidamente y llevados posiblemente a instancias tanto políticas como judiciales pero la gran pregunta es estas situaciones de corrupción de tráfico de influencias de alto nivel llegan o no a tocarle ya directamente al presidente de la república son acusaciones graves que llegan a tocar al gobierno en general que llevan a una mayor desconfianza por parte de la ciudadanía en el gobierno en general y más pensando también Gustavo que la principal preocupación de la ciudadanía en Ecuador hoy por hoy es el tema de la seguridad y este es un caso en donde personas del gobierno y personas cercanas al presidente presuntamente están involucradas con economías ilícitas criminales específicamente con narcotráfico vinculado a la mafia albanesa entonces si impacta por supuesto impacta en el presidente también aún y cuando él directamente no se ha mencionado en el caso impacta en la confianza ciudadana hacia su gestión doctora Celaya muy buenos días pero además hay otras acciones del gobierno nacional que han generado varias suspicacias a propósito de las investigaciones que se llevan a cabo en el marco del caso encuentro que es el cambio de estos policías especializados de la fiscalía y que de un día para el otro han decidido cambiarlos escuchamos el día de ayer en las comparecencias al ministro del interior Juan Zapanta diciendo que no es ni ilegal ni tampoco es ilícito sin embargo como decía hace un momento ha generado ya ciertas suspicacias porque en este momento se decide cambiarlos cuando la fiscalía está solicitando que no se lo haga porque son personas que ya han venido trabajando en estos procesos y por lo tanto tienen el conocimiento y las competencias como tú bien dices el por qué en este momento es la pregunta clave por qué en este momento eso por supuesto genera suspicacias preocupa el tema de la rotación de la policía de investigación asignada es una mala coincidencia o es un hecho deliberado orientado a obstruir las investigaciones pero sea lo que sea preocupa y crea un ambiente de desconfianza según lo aseverado por la fiscalía no solamente cambian al personal involucrado en casos sensibles unos días después del allanamiento a la mismísima presidencia sino que asignan además a personal que según la fiscalía no tiene las competencias necesarias personal del subsistema preventivo y no del subsistema de investigación de la policía nacional los cambios en el personal policial que contribuye a este sistema nacional de investigación deben ser acordados coordinados de otra forma no es posible que en medio de casos de investigación tan sensibles únicamente se le notifique un cambio a la fiscalía sin previo consenso esto podría afectar los procesos e inclusive puede tener como consecuencia la impunidad de los delitos investigados y se suma además la denuncia que del día de ayer de la post y las declaraciones de anderson boscan en el sentido de que los intentos del gobierno eran de desaparecer este informe no solamente ya archivarlo sino además desaparecer claro y nos preguntamos primero porque necesitamos como ciudadanía esas respuestas porque se decidió archivar quien decidió archivar no necesitamos ese silencio sino esas respuestas por parte del gobierno en general no únicamente del presidente sino de las personas que han estado involucradas en el archivo de este documento hay otro aspecto sumamente crítico de las declaraciones de boscan en el sentido de que habría aportes de la mafia albanesa a la campaña de guillermo laso si algunos medios de comunicación incluyendo la posta también han transparentado esta información sobre supuestas contribuciones irregulares en la campaña política dinero del crimen organizado en la política y aquí debemos poner un ojo especialmente crítico porque esta es una de las principales puertas de entrada de la corrupción y de la impunidad si vemos según el barómetro de la corrupción 65% de las personas en Ecuador considera que todos o casi todos los partidos políticos las personas que les integran son corruptos esa es la percepción de la ciudadanía y por otro lado 6 de cada 10 personas en Ecuador creen que el financiamiento de la política incide en las decisiones públicas incluyendo en los contratos públicos entonces ¿cómo podemos enfocar esos esfuerzos en el sistema político electoral de forma integral y no abrir de par en par estas puertas que dan pie a casos de corrupción? En esta campaña electoral que aún no termina pues se continúa con los escrutinios en esta etapa electoral del país mucho se habló de la infiltración de las mafias en estamentos de gobierno en diversos tipos de gobierno en el estado ecuatoriano en general en prefecturas en alcaldías y a nivel del ejecutivo que es lo que está investigando la posta periodismo de investigación y los medios de comunicación en general están por allí actos violentos que se dieron en el marco de esta última campaña dos candidatos a alcaldes ambos de alianza país que fueron asesinados el día de ayer la provincia de la Suay fue también sacudida por el intento de asesinato al alcalde Valdor Bermeo en Ponce Enríquez de quien se conoce que está herido recibió varios disparos y se encontraba en observación en una casa de salud no se ha dado mayores informaciones o más detalladas sobre el estado de salud de Valdor Bermeo pero todo esto da cuenta de que efectivamente hay esta infiltración de las mafias en niveles de gobierno que es una de las más grandes amenazas que tiene actualmente el país los gobiernos locales son incluso más permeables a este tipo de situaciones porque es difícil controlar la campaña de todos los gobiernos municipales para un órgano como el CNE y todo el aparato que también tiene competencias en materia de financiamiento político es complicado tantos candidatos imaginemos cuántos candidatos a alcaldía hubo para esta elección a prefectura a concejales muy complicado poder controlar ese tema del financiamiento político y si la infiltración del crimen organizado en la política mediante el dinero en las campañas es una realidad no solo en Ecuador sino en América Latina lo hemos visto en otros países también y Ecuador no será la excepción cada uno de estos casos que podría tener indicios de que tengan vínculos de alguna forma con economías ilícitas deben ser investigados a profundidad como ve el otro tema de que Guillermo Lazo y otros cuatro convocados que fueron llamados por la comisión en la asamblea que investiga estos hechos de corrupción no hayan comparecido bueno Gustavo escuchamos de forma repetida el caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias pero cuál es la brecha entre estas palabras y la acción dónde está esa coherencia entre el discurso y la realidad básicamente dónde están las respuestas que el presidente debe a la ciudadanía ha sido una crisis muy mal manejada comunicacionalmente y también de forma práctica muy mal manejada hasta el momento por parte del gobierno ahora doctora Celaya todo lo que ha pasado y sumado los resultados de la consulta popular han llevado a distintos sectores a exigir un llamado urgente a la muerte cruzada se baraja también el tema del juicio político dentro de la asamblea nacional y se ha reactivado con esta apelación en el tribunal contencioso electoral el tema de la revocatoria del mandato por ahí muchos dicen que a Guillermo Lazo que Guillermo Lazo tendría los días contados ¿qué opina usted? está pendiente de ver en qué línea se emite ese informe de la comisión especial dentro de la asamblea que está investigando este caso el panorama sí es complicado este resultado no es vinculante ¿qué puede ocurrir con este informe? aquí vemos que existen ya diferentes análisis diferentes posiciones si es posible aplicar directamente el artículo 130 de la constitución con la muerte cruzada o si no es posible porque ya se intentó eso está aún en discusión algunas personas asumen una posición y otras otras también está el artículo 129 del juicio político que requiere un dictamen previo de la corte constitucional en este caso si esto se llega a dar el señor Borrero asumiría la presidencia y luego tenemos la posición de que el presidente active la muerte cruzada en ambas muertes cruzadas se llama elecciones también está la posibilidad de la renuncia del presidente y que quede el vicepresidente Borrero como presidente y por último como tú bien dices está también la revocatoria de mandato que es más complicada porque requiere tiempo y hay una tercera figura que señalábamos analizan segmentos de inteligencia en el país una eventual renuncia del acosado presidente Guillermo Lazo sí y también tenemos que ver que fuera el análisis legal de si un artículo es aplicable o no o si qué vía legal tomar es un tema político hay un componente político que no podemos omitir especialmente con la asamblea nacional que es un un organismo político entonces en los próximos días veremos cómo la asamblea reacciona y luego también ver cómo la sociedad la ciudadanía reacciona a los diferentes grupos y esto va a depender de cómo se muevan las funciones del estado en estos días de qué otros documentos se presenten por parte de los periodistas de investigación que han anunciado nuevos documentos de las explicaciones o del silencio desde presidencia de lo que sucede en la asamblea nacional etcétera ahora doctora Celaya analicemos ese cuarto escenario podría ser que el presidente de la república y su gobierno pasen superen este vendaval y tienen por delante más de dos años de gobierno qué se perfilaría dentro de este gobierno qué cambios se requerirían qué aspiraciones ciudadanas tendría que cumplirse para fortalecerlo un gobierno que necesita construir ese capital político que le permita mantenerse recuperar en algo la confianza ciudadana evaluar a todo el gabinete y ver si se requieren más cambios de los que hemos visto en los últimos días y también poner mucha atención en la política social y en la seguridad la política social ha sido uno de los ejes más débiles del gobierno actual y eso ha repercutido también en los resultados de la consulta nacional y el tema de seguridad que está cada vez empeorando en Ecuador si nosotros vemos las cifras de cierre de este año Ecuador tiene una tasa de homicidios por arriba de México está por debajo de Colombia por arriba de México un criterio quisiera pedirle también sobre temas de gobernanza gobernabilidad e institucionalidad en el país se han dado pasos acelerados con respecto a la reconfiguración del consejo de participación ciudadana y control social con el nombramiento de suplentes de los consejeros mientras paralelamente se han elegido nuevos consejeros que entrarán a ser parte del organismo a partir de mayo y rápidamente este nuevo consejo de participación ciudadana procedió el día de ayer a nombrar al representante del consejo de la corte nacional de justicia y en consecuencia nombrarlo como presidente del consejo de la judicatura hay también no solamente aspiraciones sino instrucciones desde la desde el consejo perdón desde la corte constitucional en el sentido de que tiene que elegirse también ya contralor general del estado como ve usted esta situación mirando adelante esta coyuntura en la cual desde mayo habrá nuevos miembros del consejo de participación ciudadana era necesario que los miembros suplentes asumieran asumieran ahora el consejo porque el consejo no puede quedar sin consejeros no puede quedar en acefalía y como tú bien dices la corte constitucional mandó a que el proceso de elección de esta persona de la corte nacional ya se diera veamos si la elección del contralor llega en esta con estos consejeros actuales ya posicionados tiene que darse unos 80 días o con el siguiente el tiempo si veamos si los tiempos se cumplen mientras la mientras el proceso de selección se lleve a cabo con los parámetros de transparencia con esa parte en la que la ciudadanía puede puede presentar presentar recursos en los que en los que pueda participar la ciudadanía en este proceso si todo se lleva a cabo con con estos parámetros pues debe hacerse pero es un proceso engorroso y por tanto largo que no sé si en los días que quedan se va a poder lograr recordemos nada más cuánto tiempo se ha estado ya tratando de nombrar a un titular en la Contraloría del Estado mucho tiempo y desde Ciudadanía y Desarrollo venimos diciendo esto desde que el ex Contralor Celi se quedó como Contralor subrogante la elección ya era necesaria en ese momento pero mientras el proceso cumpla con todos los estándares todo bien pero si vamos a hacer un proceso apresurado en el que no va a existir esa posibilidad de que la ciudadanía tenga esa transparencia y esa seguridad y esa confiabilidad en el proceso entonces es algo que hay que revisar gracias doctora Celaya gracias buen día la doctora Denise Celaya es coordinadora de transparencia y prevención de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y efectivamente por unanimidad el Consejo de Participación Ciudadana eligió el día de ayer a Wilman Terán cumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional tomará posesión de la vocalía y presidencia del Consejo de la Judicatura hasta el año 2025 con base en los resultados preliminares de la votación del referéndum del 5 de febrero y con el video del mensaje del presidente de la República Guillermo Lazo en el que acepta que perdió el plebiscito los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designaron a Wilman Terán Carrillo como vocal y presidente del Consejo de la Judicatura en delegación de la Corte Nacional de Justicia en la sesión convocada para este 13 de febrero el pleno del Consejo de Participación Ciudadana resolvió designar al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura de la Tarna que la integraron Wilman Terán Carrillo Mercedes Caicedo Aldaz y Luis Rivera Velasco fue el consejero Carlos Figueroa el que emocionó la candidatura de Wilman Terán para este cargo que venía desempeñándose como juez de la Corte Nacional El candidato tuvo los votos a favor de los siete consejeros Olindo Nastacuaz Mónica Moreira Graciela Mora Teddy Tama Alan Molestina Carlos Figueroa y Gina Aguilar quienes coincidieron en resaltar el perfil profesional de Terán La Secretaría informó que de acuerdo con el portal oficial de resultados del CNE el escrutinio lleva un 99,5% esto pese a que transcurre la revisión de la votación de actas levantadas y se consideró el momento electoral para esta decisión se transmitió también el video de Guillermo Lazo del lunes 6 de febrero en el que se anticipó en aceptar el pronunciamiento popular a favor del no en el previsito antecedentes que se deben a que la Corte Constitucional dejó abierta la evaluación de la designación del vocal y presidente del Consejo de la Judicatura en tanto se proclaman los resultados oficiales del referéndum la decisión se conoció y trascendió a la Corte Nacional de Justicia Iván Saquizela reaccionó agradeciendo la celeridad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por haber posesionado a la nuevo presidente del Consejo de la Judicatura lo hizo la noche de ayer tras esta designación finalmente se ha cumplido con la Constitución del Ecuador expuso Saquizela a la Corte Nacional de Justicia tiene su delegado presidente en el Consejo de la Judicatura agradezco la celeridad del Consejo de Participación Ciudadana en la designación felicitaciones y éxitos al juez Bill Manterán con quien trabajaremos de la mano por la justicia publicó Iván Saquizela en su cuenta de Twitter y es que horas antes los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designaron por unanimidad a Bill Manterán como presidente del Consejo de la Judicatura quien formó parte de la primera tarna remitida por la Corte Nacional de Justicia en el mes de diciembre pasado Bill Manterán reemplaza en el cargo a Álvaro Román quien asumió el 25 de enero de 2023 temporalmente la presidencia del Consejo de la Judicatura en funciones se mantendrá por seis años tras su designación Terán destacó la importancia de los servidores judiciales para llevar a cabo el plan de trabajo para la función judicial nuestro servicio es por el desarrollo de la patria y tengan la seguridad de que con nuestra buena gestión radicaremos en la estabilización de la democracia seguro Wilman Terán es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la república actualmente se desempeña en la Corte Nacional de Justicia como juez nacional encargado presidente de la sala especializada de lo civil y mercantil e integrante de la sala especializada de familia niñez y adolescentes infractores son las 7 horas con 58 minutos reactivamos tus sueños es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro no pones la idea y nosotros el capital es hora de reactivarnos tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya Banco del Austro reactiva tus sueños el restaurante con los platos más sexys de la ciudad pregunta por nuestro secret garden y reserva tu mesa o nuestro local para tus eventos y reuniones comida sensual divertida y elegante somos kimchi kuchi y hacemos chungo food llámanos al 098811 4841 y síguenos en nuestras redes arroba kimchi kuchi omitron te ofrece seguridad con instalación y mantenimiento de cercas eléctricas montaje de sensores y alarmas y también con su servicio de guardianía privada seguridad al más alto nivel omitron te protege su voz es parte de una leyenda alejandro fernández hecho en méxico presentado por tarjetas jet cuenca 11 de marzo estadio alejandro serrano aguilar compras entradas a 12 meses sin intereses con todas las tarjetas de crédito en ticketshow punto com punto s y mall del río descuento adicional del 10% para clientes jet alejandro fernández qué hermoso es ver a los niños en la cocina compartir sabores crear una receta conocer la gran variedad de productos que existen industria de alimentos la europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos la europea generaciones de sabiduría la europea por el camino que elijas llegarás a grafisum nosotros estamos con la tecnología y tú diseñas decides y creas nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre grafisum ahora con un clic te conectas y grafisum lo imprime ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial e impulsamos tus emprendimientos comunícate con el 420-3606 o visítanos en Darwin 268 y Remigio Cresto grafisum imprimiendo sus ideas Pedro las peticiones de la gente no dejan de llegar y que es lo que piden Gabriel Alberto quiere su carro propio Ana agrandar su negocio Lucy el viaje de sus sueños tranquilo Gabriel todas esas peticiones envíalas a Coperco ahí se resuelven rapidito con Credimi Coperco en Coperco Cooperativa de ahorro y crédito tenemos la menor tasa de interés desde el 13.5% para apoyar tus sueños solicítalo ya Gabriel no te olvides aprobado en tan solo 24 horas Coperco contigo siempre en ganas de interés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son las 8 horas con 3 minutos. Hace algunas semanas entrevistábamos a Luis Córdoba Alarcón, un experto en seguridad, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia, quien señalaba en sus declaraciones, hablando sobre la infiltración del narcotráfico en niveles de gobierno, que los líderes del crimen no están precisamente en los barrios, tampoco en las cárceles ecuatorianas. Se encuentran en hartos círculos de poder y en los edificios más exclusivos de Ecuador. Escuchemos, antes de mantener un importante diálogo con el periodista Cristian Zurita, lo que dijo este experto con respecto a esta faceta, a este aspecto del tema de la seguridad. Caso Norero, donde había una estructura muy bien lubricada, que funcionaba no desde las cárceles o desde los huasmos, sino que funcionaba desde uno de los barrios más privilegiados de la ciudad de Guayaquil. Y tercero, es las estructuras mafiosas de protección desde el Estado. Entonces, en estos tres niveles, lo que uno debe concebir es que los miembros de organizaciones albanesas, mexicanas, colombianas, brasileñas, de cualquier tipo, no migran, no migran necesariamente con sus propios integrantes hacia territorios propicios para la criminalidad, sino que lo que hacen es contagiar sus lógicas de organización y de operación. Y esto se produce, repito el concepto, por el contagio. Entonces, no necesariamente vienen acá a administrar, a supervisar, a controlar. No necesitan hacerlo. Lo que necesitan o lo que basta es que transmitan ese know-how criminal que les permite a las organizaciones locales desarrollar prácticas comunes. El ejemplo más claro en esto es, por ejemplo, el aparecimiento de un nuevo vector de violencia criminal que tiene que ver con los explosivos. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8 horas con 5 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Cristian Zurita de el portal Periodismo de Investigación. Un periodista de investigación con una amplia experiencia en Ecuador. Le damos la bienvenida al licenciado Zurita. Y quisiéramos referirnos a lo expresado por el experto Córdoba que acabábamos de presentar. Él habla de que hay otras facetas que no se ven, de operadores de las mafias que no están precisamente ni en los barrios populares ni en las cárceles, sino en los lugares más exclusivos de Ecuador y también en estamentos de gobierno. ¿Es este el caso de Rubén Chérez? Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Muy buen día. Un placer estar nuevamente con su audiencia. Parecería que sí, porque lo que nosotros hemos observado o podido acceder a la información que ya se ha hecho pública a través del portal Aposta y de otra que nosotros ya conocíamos y que nos encontrábamos investigando es que este hombre viene relacionándose con grupos aparentemente criminales desde el año 2011. Y cuando se lo empieza a investigar, simplemente llega un momento en el cual esto se archiva por un pedido del fiscal y porque el juez de la causa también lo acoge sin que el país se entere qué pasó con una investigación de este calibre en la cual están citados un sinnúmero de personas de influencia nacional y otros que están directamente ligados al círculo inmediato del presidente de la república como es el caso del señor Danilo Carrera. Que se haya podido probar que el señor Danilo Carrera es parte de esa estructura eso no se lo ha logrado. Pero de por medio es claro y evidente que existen un árbol y una serie de relaciones que identifican a los grandes grupos con otros que están directamente relacionados con el crimen organizado. Así que pues es real lo que ha dicho el doctor Luis Carlos Córdoba en el sentido de que buena parte de estas decisiones no se toman en las favelas y en los barrios populares sino que estas decisiones se toman en barrios o en mansiones como en las que vivía el señor Leandro Norero, por ejemplo. Existen sendas fotos luego de su aprehensión en la cual se observa que vivía como un magnate. O sea, vivía para las condiciones del Ecuador en una mansión. Y es allí donde efectivamente se toman decisiones relacionadas a lo que es el manejo del crimen organizado y pues de su poderosa y enorme industria que está directamente relacionada al narcotráfico. ¿Qué ha podido investigar usted sobre Rubén Chérez concretamente? Un ciudadano que de lo que se va conociendo se daba, por decirlo coloquialmente, una vida de artista pero sin bienes significativos ni grandes cuentas eso sí, con una decena de empresas a su haber empresas aparentemente fantasmas tampoco con una gran actividad económica. Hay un grupo de 11 empresas identificadas que fueron formadas junto a este albanés de nombre Dritán Yica. De ahí se han identificado que existía una estrecha relación con este albanés desde el año 2011 y pues habría que determinar qué tipo de negocios lograron entablar en este periodo, sea de tipo comercial, privado u otros directamente relacionados al manejo del Estado como aparentemente pudo haber sucedido a partir de la ascensión y posesión del presidente Guillermo Lazo. Se sabe que efectivamente es un hombre cercano por demás al cuñado del presidente Danilo Cabera porque compartían los mismos intereses y porque compartían las mismas funciones o funciones parecidas en el Guayaquil Tenis Club. Y de ahí pues viene una relación que se va apalancando con una serie de personajes de la sociedad guayaquileña que algunos de ellos no tenían por qué conocer absolutamente nada pero otros por la relación cercana que pudieron tener a Chévez pues nos deberían dar una explicación de qué es lo que sucedió. Por ejemplo, dentro del árbol de relaciones que se encuentra en la Fiscalía General del Estado no, no en la Fiscalía sino en la investigación que fue archivada por la Fiscalía en la ciudad de Manta se identifican sendas de relaciones del señor Chévez, por ejemplo con un político importante del Partido Social Cristiano como es Alfonso Pochojar. Entonces, él no ha dicho absolutamente nada no creo que de alguna manera pueda estar relacionado pero ya que su nombre de alguna manera va a ser público debería dar una respuesta e indicar qué tipo de relación tenía otra de las personas que ha sido mencionada no sólo como el señor Danilo Carrera es el hermano del abogado Jaime Nebot que es José Nebot dentro de esta trama de relaciones que podría haber o que tiene el señor Rubén Chévez que de alguna manera es un hombre no es un patricio pero es alguien que estaba relacionado con la sociedad guayaquileña y pues aparentemente era un tipo que tenía una enorme capacidad de hacer amigos o estar digamos que se movía cómodamente en altos círculos sociales y económicos de Guayaquil son los grandes círculos de Guayaquil o sea, ser parte del tenis club de Guayaquil no es cualquier cosa sí, ahí está efectivamente la sociedad guayaquileña buena parte de ella donde se conversan y donde están por demás mejor informados incluso que nosotros Gustavo sí, lo más seguro es que ellos están mejor informados que nosotros ahora, licenciado Zurita efectivamente Chérez con todos estos vínculos sin haber sido nunca funcionario público más bien una persona cercana de lo que se conoce precisamente a Luque y también a Danilo Carrera ha tenido una injerencia importante nombrar ministros gestionar cargos negocios dentro del sector del sector público y la pregunta que siempre nos hacemos es cuánto de esto podía o no conocer el presidente de la república está por determinarse la real injerencia que pudo haber tenido Rubén Chérez con respecto a la selección de autoridades dentro de las dentro de la función pública ¿sí? eso es lo que hay que determinar porque es posible que sus intereses y sus influencias y su posible injerencia esté directamente relacionada a Danilo Carrera que efectivamente tiene una influencia muy importante sobre el presidente de la república por eso es que es tan grave el caso por eso es que es tan grave el caso y pues luego de haber identificado que existen investigaciones Rosal y que estas fueron archivadas y que no hemos recibido una respuesta clara por parte de la Fiscalía General del Estado y que el Consejo de la Judicatura nos debe dar una respuesta amplia sobre las razones por las cuales un juez ordenó cerrar esta investigación pues si nos hace pensar que pueden existir intereses o presiones al más alto nivel para que esto simplemente no se haya conducido ¿sí? eso es un tema por demás grave ayer el periodista Anderson Bostán ya lo dejó señalado de que posiblemente hubieron reuniones o hubo una reunión en la cual se le explicó de este tema al presidente de la república y pues simplemente no pasó nada aquí hay una serie de preguntas que se deben responder ¿sí? por lo regular en este tipo de temas el presidente de la república no es la persona adecuada para enterarse de un caso en particular ¿sí? pero por la cercanía de personas que están directamente relacionadas a él es posible que lo haya conocido y él tiene que responder públicamente si es que efectivamente él recibió una explicación y pues un detalle de lo que significó esta investigación denominada León de Troya ¿sí? y si es que la conoció y no hizo nada pues yo creo que el presidente está en graves problemas por supuesto y eso es lo que justamente ahora es lo que tiene que conocerse e investigarse desde el punto de vista político le corresponde a la asamblea hacer un trabajo por de más serio no como lo ha estado trabajando o sea lo que ha tenido en los últimos días o el día de ayer ha sido una joya que no lo esperaba a lo menos este grupo de asambleístas mediocres que ha recibido esta información pues no entendemos cómo lo van a procesar pero el proceso correcto es citar a las autoridades de Palacio a los abogados del presidente de la república el presidente nunca va a asistir a esa comisión a dar declaraciones a que cuenten efectivamente cuál es la relación o qué es lo que pudo conocer el presidente con respecto a esta investigación que fue archivada y la unidad de investigación policial que realizaba los trabajos de pesquisas pues fue disuelta por pedido de la general Varela entonces comandante general de policía ayer licenciado surita había una discusión de este al haber sido una investigación que se quedó a nivel de investigación es decir no progresó estaba en esa etapa en la que supuestamente no se puede difundir mayor información no se lo debió haber hecho ahora sin embargo lo que dijo Anderson Buscan es que había el intento por parte del gobierno nacional no solamente de que se haya de quedarse con el archivo de esta investigación sino además de eliminar este informe esta es una denuncia grave considerando que el gobierno podría estar involucrado en la desaparición de un informe de este tipo pero como decía la discusión estaba hasta qué punto una investigación previa aunque ya fue archivada puede difundirse o dilucidarse ante la opinión pública a mi criterio es información que tiene que ser conocida porque es interés público si es que la fiscalía o si es que las autoridades consideran que tiene que mantenerse en reserva bueno es un tema a discutirse pero en principio los periodistas nunca nos vamos a negar a obtener información que efectivamente nos interesa y poder compartirla con el público independientemente de los colaterales que pueda generar ya conocemos que a veces la prensa informa de temas y pues simplemente desbarata investigaciones eso efectivamente sucede por eso es que se mantiene la reserva en ciertos casos pero este caso estaba cerrado este caso estaba cerrado y no es que la información se iba a perder mire el mejor ejemplo de que la información no se perdió es que parte de la investigación policial llegó a manos de 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 Boscan y parte de esa investigación también ha llegado a nuestras manos entonces ha llegado por doble vía y por y por fuentes distintas ¿sí? entonces es muy difícil pensar que la información se pierda y eso es real porque la información desde el punto de vista periodístico yo que lo entiendo y he trabajado tanto tiempo en ella es que la información nunca está en un solo lugar nunca ¿sí? y se puede identificar y hay razones y y y hay información por demás impensable que ha logrado hacerse pública no necesariamente porque porque alguien quiera esconderla simplemente porque no porque simplemente no es de acceso ¿ya? y este no es el caso obviamente este no es el caso entonces decir un disparate como ese pues básicamente ya pasa por las condiciones de show y de y de y de intenciones de 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 generar conflictos que pasan más por el populismo periodístico que por la real capacidad de sentarse a a a procesar documentos y y a profundizar en ellos y y pues ese es uno de los graves problemas que estamos enfrentando con esta calidad de nuevos medios pero bueno el tema no es atacar al mensajero ya el tema es dejar en evidencia pues que allí está la información y sobre esta se puede trabajar ahora licenciado Zurita hablar de la mafia albanesa es hablar de una de las mafias más violentas e inhumanas del planeta es la misma mafia que hace poco escandalizó al mundo con sendos de informes de un prestigioso periódico como The Guardian o The Infobae cuando daba cuenta de que la mafia albanesa estaba formando había formado estaba cosechando más bien de esta formación a sicarios a niños a jóvenes en Durán junto a la ciudad de Guayaquil ahora poniendo como premisa ese axioma de que no se escoge a los parientes si a los amigos que lectura dejan las conjeturas que se crean Cherres operador potencial operador de la mafia albanesa habrá que comprobarlo Cherres el mejor amigo de Danilo Carrera Danilo Carrera el cuñado de Guillermo Lazo la preocupación surge que tan cerca está toda esta situación de involucrar directamente a Guillermo Lazo por de más cerca Gustavo es indudable que está por de más cerca y es posible y aquí es donde cabe justamente las preguntas que se han lanzado el día de ayer ¿quién ordenó que se cierre esta investigación previa que se llevaba en la unidad número uno de lucha contra el tráfico de drogas en Malta? ¿quién ordenó? ¿quién desmanteló el equipo de investigación? ¿sí? ¿y cómo es que un juez permitió el archivo de este tema? y esto es un tema que se conoció hasta hace muy poco Gustavo no teníamos idea de la condición de existencia de la investigación de la indagación fiscal y no podían y no pudimos tener claridad sino a partir del 27 29 de enero pasado cuando es el asambleísta Fernando Villavicencio quien le pone un comunicado oficial a la fiscal general solicitándole la información relacionada a este caso y solicitándole las explicaciones de por qué la investigación fue archivada ¿no es cierto? y solo allí pues existe una respuesta ya a inicios del mes de febrero me parece que la fiscal le responde el día 3 de febrero ¿sí? en la cual le dice que esto efectivamente fue archivado por un juez llamado Cristian Quito Carpio que resolvió justamente su archivo y que pues la investigación es susceptible de ser nuevamente abierta en el caso de que exista nueva información pero la nueva información ha estado presente desde que se abrió el caso en llamado encuentro por la propia fiscal general ¿sí? es decir que esa investigación que no la hemos visto por completo debería sumarse a lo que está llevando la fiscal general o porque debo entender que ahí existen ciertas condiciones de fuero que habría que ver si es que si es que se cumplen ¿no? entonces no es un tema fácil para el gobierno es un tema por demás delicado ¿sí? que de comprobarse que el presidente fue informado y conoció y que luego esto se archivó pues no queda otra alternativa que buscar sería absolutamente descalificador de salida si esto es una condición que descalifica moralmente toda posibilidad de que pueda seguir en el cargo eso es así de claro y pues eso es lo que efectivamente tendrán que demostrarse ahora existen casos ¿sí? que nosotros hemos visto en América Latina que se han peleado hasta las últimas condiciones el famoso caso ocho mil en el cual se identificó la presencia de recursos económicos en la campaña del expresidente colombiano Samper Pisano ¿sí? y recordemos que ahora Samper Pisano pues es uno de los voceros de la revolución ciudadana ¿no es cierto? y del socialismo del siglo XXI así que miren esto este tema que en principio nos puede escandalizar legalmente no tenemos capacidad de entender en dónde puede terminar ¿sí? a pesar de que nos disguste y nos parezca horrendo lo que está sucediendo esta investigación que está haciendo la comisión especial que se creó en la asamblea nacional y que ha empezado a receptar ya testimonios ayer estuvo Boscan estuvieron otros funcionarios el presidente de la república no acudió hubo una justificación de la secretaría de comunicación diciendo que por cuestiones de agenda no podían acudir pero nos preguntamos ¿hasta dónde puede llegar este informe? han dicho que van a tener ya un documento para el día 23 de febrero si no me equivoco y conocemos que este no es vinculante pero ¿podría derivar en un juicio político al presidente? ¿podría derivar en una exigencia al mandatario a que renuncie? puede generarse es posible que hay que ver no entendería bien yo cuál sería la decisión que tenga la asamblea con respecto a este tema y no solo pasa por la investigación que está haciendo esta comisión que hasta ayer no tenía absolutamente nada toda la información que se ha ido constituyendo y generando desde que se conoció el caso encuentro ha sido provocada por Fernando Villavicencio bueno está el Frente Nacional Anticorrupción también ¿no? de la asamblea es él justamente quien relaciona la presencia de Chévez con los albaneses ¿sí? y es él quien relaciona la presencia de Danilo Cabrera con Chévez y es él quien presenta un informe de carácter personal a la embajada de los Estados Unidos solicitando que se investigue este tema en particular sin conocer entonces que de por medio había una investigación fiscal que había iniciado en mayo de 2021 y que se había cerrado en octubre de ese mismo año ¿sí? y pues de allí la información que se ha hecho pública es sobre todo por pedidos de él y ahora de otros asambleístas que están directamente relacionados a este grupo anticorrupción pero de la otra comisión vaya vaya ustedes esa gente no tiene ninguna idea y ellos ya tenían de alguna manera preconcebido que había que juzgar al presidente por unas relaciones que ni siquiera entendían y que ayer se entiende en la magnitud por la información de alguna manera que ha tenido acceso la posta y que le ha presentado más como un show que como que como una condición periodística seria Licenciada Zurita hay otros varios actores y quisiéramos conocer si es que alguna información tiene usted sobre ellos allí está Marcelo Váscones el fiscal que estuvo en Manta y que luego está en Manaví y que continúa actuando y que va a ser investigado por la fiscalía está el general Arauz quien defendía su dignidad y ha hablado el general Arauz con Diario del Universo reconociendo que había tenido contactos hace dos años con Cherres y que ahora entiende por qué le quitaron la visa norteamericana estas investigaciones además en Manta sobre el famoso informe archivado hablan de un sujeto de nombre HD León que era el investigado él tenía una empresa quebrada en Manta que supuestamente era usada para las operaciones de la mafia albanesa ¿qué conoce usted sobre estos personajes? bueno el informe o la investigación que inicia la policía y le solicita investigar a la fiscalía en Manta lo que denota son tres caminos uno que investiga a los albaneses por hacer las escuchas a los albaneses llegan hasta Cherres de Cherres logran identificar su árbol de relaciones que llegan hasta Danilo Cabera y pues como principal evidencia la influencia que en cierto momento pudo haber por parte de este círculo de influencia cercano al presidente para permitir el el ascenso del general del general Víctor Arauz al grado de general inspector pero el tema es que el general Arauz si movió cielo y tierra habló con todo el mundo para para tratar de que el de que el pueda ser ascendido si el habló con todo el mundo si no solo habló con Cherres habló con quien pudo y yo puedo dar fe de eso porque incluso habló conmigo yo recibí una llamada del general Víctor Arauz diciendo que mueva todas las influencias que yo pueda para que él sea sea ascendido el grado del general inspector yo que le podía decir escucharle yo soy un yo soy un mensajero no soy un una persona de de influencia así que y recordemos si que quien hizo principal defensa del general Arauz si cuando efectivamente se encontraba en estos trámites pues justamente Anderson Boscan en la posta si y yo como periodista nunca lo hice pero Boscan si lo hizo ya así que pues ese tema habría que que aclarar o sea había una línea de investigación con respecto al tema al tema Arauz si pero Arauz también movió cielo y tierra para lograr que alguien le haga caso a la final nadie le hizo caso y el presidente ya había tomado la decisión si de no ascenderlo porque ese fue el comentario y el criterio que en su momento tuvo la general Tanja Varela porque incluso tenía conflictos personales con él entonces eso no iba a suceder de por medio estaba si es que era correcto o no era correcto fue subjetivo lo que hicieron con él y por eso acudió a la a solicitar una acción de protección que en primera instancia pues le dieron la razón y cuando le restituyeron es cuando salió el embajador de los Estados Unidos señalando que no iban a permitir que en arco general se tomen la policía haciendo evolución a eso si es que el general Arauz ha dicho que por eso le han quitado la visa yo creo que él ya estaba siendo investigado por otros niveles y en algún momento que conversé yo se lo dije y pues este es otro tema que de alguna manera abunda o ahonda con respecto a lo que sucedió en ese periodo pero de tal manera que en esta investigación que seguía el fiscal aparecen estos tres grandes temas cheves las influencias que supuestamente tenían sobre el caso sobre el caso general Víctor Arauz y pues los albaneses y lo único cierto de eso es que el presidente de la república tuvo desde un inicio la decisión de no pedir de no conseguir su ascenso en base a la información que ya le había generado la policía y la cúpula de ese entonces dirigida por Tania Varela Licenciada Zurita quedémonos por un momento en el origen y el catalizador de toda esta situación la mafia albanesa de acuerdo a las investigaciones a lo que se tiene ¿qué tan grande parece ser su estructura en el país? ¿qué se sabe de su logística? si podemos hablar así de su modelo de negocios en Ecuador con respecto a este caso poco sí pero luego de que se tuvo acceso a parte de esta información que se ha hecho pública el portal Plan B con Juan Carlos Calderón ha identificado una línea de una de las empresas relacionadas a este albanés Gritanjica donde existe o aparece una empresa agrícola que hizo negocios con otras empresas europeas en ese país en empresas albanesas donde se identificaron sustancias estupefacientes y que fueron capturadas aproximadamente como 150 kilos pero se identificaron que existieron como 150 viajes entre Ecuador y ese país como destino final de exportaciones sobre todo de banano ¿sí? entonces es un tema que no está investigado lo que nos abre la puerta es identificar que existen 11 empresas constituidas entre Chévez y los albaneses que el albanés gritán Gritanjica entre 2019 entre 2019 y 2020 incrementa notablemente los recursos económicos que manejaba es decir pasa de manejar 36 mil 500 dólares a manejar 570 mil dólares en un año ¿sí? y que empieza a generar procesos de transferencia de recursos económicos por cifras muy bajas pero importantes porque mantiene relaciones económicas y transferencias a bancos en Panamá Luxemburgo Arabia Saudita Estados Unidos Alemania Turquía Reino Unido y otros más que de alguna manera denotan que las investigaciones pues tenían que mantenerse y seguir ¿sí? entonces es de lo poco que se ha podido trascender en las últimas horas que se ha tenido acceso a la información porque esto no es que se tenía guardado ni de dos meses pero no esto se ha tenido acceso hace poco y se ha empezado a tratar de investigar cuáles son sus antecedentes primero desde el crimen organizado que es lo que hay que entender es lo que estábamos haciendo nosotros antes de que estalla y simplemente se dé a conocer que existía un informe policial que era parte de la indagación fiscal pero había que entender y hay que entender qué ha pasado desde 2011 en adelante donde se identifican la creación de las primeras empresas entre Chévez y los albaneses que tienen como asiento la provincia de Los Ríos En el relato ante la asamblea Anderson Boscan habló también ayer de una supuesta inversión de la mafia albanesa en la campaña presidencial de Guillermo Lazo y de injerencia en las elecciones internas de CREO ¿son estas conjeturas especulaciones o hay alguna evidencia al respecto? De lo que entiendo está esa información está anexada dentro de la indagación fiscal que fue archivada ¿sí? Entiendo que la el informe policial hace referencia a esa condición pero para hacer referencia tiene que existir ciertas ciertas pruebas que apalanquen esta información y habría que tener mayores hechos probatorios ¿sí? Me parece que eso se basa en una referencia que en algún momento hizo chefes en una grabación de audio con respecto a algún tipo de comentario que se habían ingresado recursos económicos para la campaña electoral que corresponde a la última del presidente de la república y eso pues habrá que determinar en la medida en que pues esa información repose totalmente dentro de esa investigación fiscal a la cual pues hemos visto parte lo que ha entregado una parte de la posta es una es una copia un facsímil de ese informe policial no sabemos si es que tiene los respaldos pero esos respaldos seguramente están en la fiscalía ¿sí? Entonces todas esas preguntas yo también me las hago y también se las traslado a la fiscal general del estado Diana Salazar porque a la final ¿sí? es quien tiene que responder por este tema y en este caso ¿sí? Finalmente licenciado Zurita ¿cómo ve usted el probable desarrollo de esta situación con sus connotaciones tanto penales como políticas? No es un tema muy difícil para el gobierno nacional sí y yo creo que yo creo que pues perdón se me apagó la cámara no se no se tenía el gobierno no contaba con este tema y pues el desgaste reputacional que va a enfrentar en estos días a partir de la publicación de este informe de este informe y su divulgación a través de diversos medios y sobre todo a través de varios asambleístas le van a traer pues sendos problemas sendos problemas al presidente y pues no le queda más que responder pero la experiencia ya habla mucho de cómo el gobierno pues enfrenta este tipo de temas y nunca nunca antes habíamos tenido que pues enfrentar como nación como país ¿sí? el hecho el hecho de que un presidente de la república posiblemente puede estar involucrado por haber recibido recursos para su campaña electoral provenientes de narcotráfico y hemos visto actos de corrupción brutales hemos visto hechos que no se compadecen con lo que significa la 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 conciencia pública pero esto tiene otro nivel entonces da cuenta de la escalada de la penetración que pudo haber tenido el crimen organizado dentro de la campaña electoral y posiblemente dentro del manejo de la cosa pública tal como parece que ha estado sucediendo bien queremos agradecerle mucho por su atención y de paso felicitarle por la seriedad pertenencia profundidad de sus investigaciones periodísticas siempre alejadas del amarillismo muchas gracias gustavo un placer declaraciones del licenciado cristian surita periodista de investigación él es el director de el portal periodismo de investigación son las 8 horas con 37 minutos su voz es parte de una leyenda alejandro fernández hecho en méxico presentado por tarjetas y cuenca 11 de marzo estadio alejandro serrano aguilar mediano comer tus entradas a 12 meses sin intereses con todas las tarjetas de crédito en ticketshow.com.es y mall del río descuento adicional del 10% para clientes ya alejandro fernández tengo muchos sueños y si estoy en este mundo es para sentirme vivo podría hacerlo solo sí pero prefiero que me acompañes porque las aventuras compartidas son mejores porque unidos podemos vencer cualquier desafío porque unidos cumplimos sueños porque unidos es más seguro seguros unidos reactivamos tus sueños es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro tú pones la idea y nosotros el capital es hora de reactivarnos reactivarnos tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya Banco del Austro reactiva tu sueño sueños qué hermoso es ver a los niños en la cocina compartir sabores crear una receta conocer la gran variedad de productos que existen Industria de Alimentos La Europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos La Europea generaciones de sabiduría La Europea Por el camino que elijas llegarás a Grafizum Nosotros estamos con la tecnología y tú diseñas decides y creas Nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre Grafizum Ahora con un clic te conectas y Grafizum lo imprime Ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial impulsamos tus emprendimientos Comunícate con el 420-3606 o visítanos en Darwin 268 y Remigio Cresto Grafizum imprimiendo sus ideas Pedro las peticiones de la gente no dejan de llegar ¿Y qué es lo que piden Gabriel? Alberto quiere su carro propio Ana agrandar su negocio Lucy el viaje de sus sueños Tranquilo Gabriel todas esas peticiones envíalas a Coperco ahí se resuelven rapidito con Credimi Coperco en Coperco Cooperativa de ahorro y crédito tenemos la menor tasa de interés desde el 13.5% para apoyar tus sueños solicítalo ya Gabriel no te olvides aprobado en tan solo 24 horas Coperco contigo siempre Son las 8 horas con 41 minutos mientras el gobierno nacional enfrenta un fenomenal problema de carácter político la paciencia se agota en la provincia de la SUAE un gremio importante la Cámara de la Construcción exige al gobierno nacional atender la vialidad de la provincia de la SUAE varias agremiaciones locales enviaron una carta al presidente Guillermo Lazo para atender la vialidad de la provincia de la SUAE María Cristina García presidente de la Cámara de Construcción de Cuenca comenta más detalles Estamos enviando una carta al señor presidente en la que exigimos una atención a la vialidad hemos hecho un análisis de la situación vial de la SUAE hemos hecho un recorrido por algunos puntos y hacemos un señalamiento de todas las vías principales que conectan a la SUAE La situación actual de las vías es que ninguna vía está atendida ninguna vía cuenta con un plan de contingencia ninguna vía cuenta con un mantenimiento ni con tratamientos adecuados que garanticen la movilidad de los usuarios entonces estamos frente a un feriado de carnaval que va a pasar en este feriado han tomado planes de contingencia hemos escuchado en las noticias que sí que lo están pensando esperamos que se hagan realidad son temas muy importantes por ejemplo la Cuenca Molleturo Naranjual es una vía de gran importancia que se encuentra afectada en el kilómetro 49 con obras bastante lentas con un paso alterno provisional que es el que nosotros más nos preocupa atrasada de plazos y además no cuenta con las seguridades adecuadas en términos generales el kilómetro 10 por ejemplo en la misma vía es un kilómetro arreglado a medias si viene un invierno igual de fuerte igual vamos a tener problemas el kilómetro 7 igual con obras inconclusas luego tenemos la Cuenca Biblián Chut Cochancay una vía en pésimo estado con falta de señalización la Cuenca Girón Pasaje vía con 32 puntos críticos la Guarumales Méndez una vía sin mantenimiento la Cuenca Guaraceo Limón una vía de obras inconclusas y de un servicio intermitente la Cuenca Cixi Gualaquiza se encuentra con tramos inconclusos la Cuenca Loja sin un mantenimiento permanente y en continua destrucción a la semana anterior la vía Laucicuenca también fue cerrada por unas grandes grietas que se abrieron y los dos grandes proyectos que quedaron inconclusos el proyecto de construcción del acceso sur un proyecto que estaba totalmente listo que se dejó caer que no se completó y el proyecto de la autopista Cuenca Guayaquil que hasta ahora es un simple ofrecimiento que nos escuchen a la sociedad civil organizada a nuestros técnicos a los cuencanos también queremos aquí en esta carta hacemos alusión a que la Azuay necesita recibir lo que se merece el ministro cada vez que ha venido nunca nos ha tomado en cuenta el sector de la construcción jamás para nosotros eso es una falta de respeto a la ciudad la verdad este es un punto de partida aquí estamos resumiendo lo que vamos a hacer luego de esto con un tiempo perentorio seguiremos en la lucha seguiremos en las acciones y en esto vamos a ir uniendo a las demás fuerzas vivas de la ciudad y sobre todo a las autoridades tanto las que están en este momento como las electas tienen que unirse a nosotros este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1 El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos Lo profundizamos en una entrevista en vivo las 8 horas con 44 minutos damos la bienvenida al abogado Bruno Segovia asambleísta por la provincia de la SUA y miembro de la comisión de fiscalización que emitió hace algunas semanas un informe sobre el caso fotorradar este tema que lo vamos a tocar pero antes es ineludible referirnos a la vialidad en la provincia de la SUA y las cámaras se unen la cámara de instrucciones por su parte promueve un proyecto que tiene ya por lo menos ofertas concretas del gobierno la cámara de la construcción reúne a varios gremios y reclama con firmeza atención al gobierno nacional que se encuentra sumamente ocupado defendiéndose de graves acusaciones que nos puede decir usted abogado Segovia como representante de la provincia sobre estos temas relacionados con la vialidad Muy buenos días ingeniero un saludo con la ciudadanía compartir la preocupación de las cámaras de toda la provincia de la SUA y del abandono permanente esto ya es recurrente cada vez y que bien que se levanten voces y se organice la provincia de la SUA y nos sumamos a sus reclamos y ojalá haya una asamblea provincial con todas las autoridades y todas las organizaciones sociales y gremios para exigir que se respete a la SUA y que se cumpla con la atención a la vialidad El alcalde elegido en Cuenca Cristian Zamora ha tenido una actuación que de alguna manera debería ser emulada ha hablado con un contrincante político han andado por diferentes orillas pero él es prefecto elegido de la provincia de la SUA y Juan Cristóbal Lloret y los dos se han reunido para juntar sus esfuerzos para trabajar en bien de la provincia es momento de que todos los representantes actuales y futuros de la SUA lo hagan abogado Segovia y para esto quisiera poner en consideración suya muchos de nuestros oyentes lo habrán visto y escuchado ya declaraciones recientes del día sábado concretamente del gobernador de la provincia de la SUA y con respecto a que en la última semana de este mes de febrero a más tardar los primeros días de marzo se firmará un convenio un contrato no sabemos exactamente en qué términos con el gobierno de Corea del Sur para la construcción de la autopista Biblián Guayaquil no solamente para sus estudios para llevar adelante el proyecto completo escuchemos las declaraciones del gobernador bueno estamos a la expectativa yo creería a más tardar a fin de mes o máximo la primera o segunda semana de marzo en poderle tener acá al presidente firmando el contrato con el gobierno de Corea para el desarrollo de la vía Cuenca Guayaquil eso creo que es más buena noticia que eso donde el desarrollo del proyecto de factibilidad ahora abogado Segovia este es un tema digno de que sea observado por los representantes públicos y tenga el adecuado seguimiento le pregunto sin embargo cree usted que esto se haga realidad está sin micrófono la provincia y el bien del país ojalá yo tengo dudas los ofrecimientos han hecho recuerde usted que había ya los estudios terminados de la vía a los cantones orientales estaba terminado cuando ya estuvo en la prefectura y tuve la fuerza de acompañarle hubo el ofrecimiento incluso estaban hablando de transferir las competencias para que nosotros hagamos la obra como provincial y no se lo hizo terminar las obras ojalá esto se haga el ingreso fue objeto de ofertas que se dilataron por tres años durante el gobierno de Lenín Moreno y quedó en cero también también se hicieron por eso no creo mucho en las ofertas lo que usted decía una vez que somos electos ya no tenemos intereses no deberíamos tener interés tipo partidista ni personal sino desde la provincia y de la ciudad y que bien que estén conversando las autoridades y todos decía todos deberíamos una asamblea ojalá que convoque el actual prefecto de la asamblea provincial en la que demos seguimiento a todo este tipo de aspiraciones y reclamos bien vayamos al otro tema entremos al informe que la comisión de fiscalización emitió con respecto a este nuevo contrato de fotos radares en la ciudad de Cuenca el alcalde de la ciudad Pedro Palacios aún en funciones hasta mayo señaló y al referirse a este tema dijo que se habían apagado por una socialización y por trabajos técnicos que tenían que realizarse en el interín y que ahora han sido encendidos nuevamente estos radares pero por el momento sin multar dio una fecha una fecha me parece que el día 18 en que se empezará a multar a la ciudadanía estos radares no estamos seguros porque no identificamos claramente cuáles son cuáles podrían ser aquellos que se heredaron de la agencia o de la comisión de tránsito del ecuador y la agencia nacional de tránsito podrían ser también los de este nuevo y polémico contrato lo que quisiera pedirle es conocer de qué manera se ha hecho o ha tenido alguna consecuencia ese informe de la comisión de fiscalización que dicho de paso es un informe no vinculante pero que tiene un importante peso en las decisiones políticas informe en el cual habían tres recomendaciones uno la terminación anticipada y unilateral del contrato de esa alianza alianza estratégica con móvil technology la segunda entregar copia del informe de fiscalización a la contraloría general del estado y la tercera que la fiscalía investigue el proceso de contratación en búsqueda de posibles indicios penales bueno el informe fue remitido ya a la fiscalía por parte de la comisión vía de tese ya está ya está cumplido la entrega de los de los informes que viene este rato la recomendación creo que es la más importante si no es vinculante pero es importante la recomendación de la terminación unilateral del contrato porque hay las causales para hacerlo eso legalmente es factible y cuenta decidido y el el alcalde electo se comprometió inclusive con la ciudad a dar por terminado este este contrato porque fue una de las personas que renunció si en seis meses no se termina ese contrato él renunciaría lo dijo en este medio de comunicación él debería honrar su palabra espero que así lo haga y este contrato es perjudicial y perjudicioso el informe se demostró cada una de las irregularidades que posiblemente se dieron es cuestión de voluntad el actual alcalde decía que no no quería acogerse el informe si que decía que esto era político y tal no es nosotros no tenemos la culpa de que este contrato se ha dado en la forma que se dio es más pedimos la comparecencia de cada uno de los funcionarios que tuvieron relación con el contrato y no fueron presentamos el informe entiendo que en algo habrá pesado la ciudadanía en su decisión electoral ahora no fue nunca fue nuestra intención pero presentamos el informe y la ciudadanía se pronunció el actual alcalde electo debería debería descumplimiento y terminar este contrato no estamos en contra del control de los siniestros y sugiere de que no se debería esperar a que se inicie la administración de Cristian Zamora que el actual alcalde Pedro Palacios debería proceder atendiendo esa la primera sugerencia de la comisión de fiscalización de la asamblea que se dé por los causales que usted ha señalado la terminación anticipada y unilateral de este contrato de alianza estratégica debería hacerlo por sensibilidad como la ciudad de Cuenca debería hacerlo sin embargo han dicho que no esperemos que el nuevo alcalde lo haga pero mi sugerencia sería el actual alcalde que vaya haciendo algo realmente en sintonía con la ciudad de Cuenca errores cometemos todos quizá lo mejor él no estaba al tanto de todo que políticamente es responsable pero sí hay un error que deben asumir deberían por bien de la ciudad por terminado en esta administración mismo este contrato pero si no lo hace insisto el nuevo alcalde se ha comprometido y espero que cumpla con la ciudad usted nos habló en ocasión anterior sobre un perjuicio económico que se habría configurado una lesión económica para la ciudad con la compra inicial de los equipos de este contrato si nos puede aclarar cuál es el tema allí sí el contrato ellos le hacen por 7 millones algo más de 7 millones 7 millones 600 mil no recuerdo la cifra exacta es más de 7 millones pero hace un estudio de la misma EMOV la misma EMOV el señor Quito hace un estudio una forma de cuánto costaría esto y otro funcionario el señor Fico con facturas hace un estudio de implementación del sistema y sale mucho menos nosotros tenemos un valor de 3 millones 300 mil solamente en las cámaras había una gran diferencia las cámaras de ellos presupuestan 3 millones 300 mil dólares y con facturas que tienen la misma EMOV y que nosotros desde la comisión solicitamos a las empresas distribuidoras no están más de 700 mil dólares el costo hay un incremento de 4 millones 500 mil más o menos en las proformas incluso está la instalación de los sistemas y en la proforma en la que gana están sus números aparte ¿cuál es el problema? la ciudadanía puede decir bueno el municipio no invierte ahorita invierte desde el aleado estratégico los 7 millones sí pero en el contrato se establece que hay que devolverle primero la inversión de los 7 millones y algo más en la realidad no invierte en esa cantidad es muchísimo menos lo que invierte solo la firma del contrato ya estaban ganando 4 millones 500 mil por los sobreprecios que hacía ¿y cómo y cómo hacía? el señor Soteri siendo gerente de de una empresa que es socia del consorcio que gana es representante de la empresa de Turca que es la que produce estos estos equipos las cámaras el mismo compra un valor inferior la cantidad no recuerdo por el tiempo que transcurrió pero en la diferencia de Bismarck creo que es 30 mil si no me equivoco compra él importando directamente a la empresa Turca el mismo señor Botelli para Cuenca le sale más de 50 mil pero hace una triangulación compra una empresa de Estados Unidos en la que él mismo es el representante legal o sea él es el representante legal de la empresa Turca que produce las cámaras de la empresa que importa en Estados Unidos y de la empresa o del consorcio que compra acá en Cuenca por esa triangulación más de 2 millones de dólares perjuicio a la ciudad que después en el contrato dice se le devuelve la inversión y del total de las multas del 40% más IVA se le entrega al socio a la firma de contrato 4 millones y medio de lo que recuerdo es terrible ni siquiera saben decir serían estas asambleístas causales para esta excitativa que se ha dado para la terminación anticipada y unilateral del contrato que se sumarían a esas acciones que significan falta de transparencia en la selección del socio estratégico no la causal más bien está dada en cuanto a falsedad información respecto a la experiencia específica porque ellos hacen un contrato el señor Botelli hace un contrato con la empresa de vialidad de Durán y firman dos meses dos meses antes un contrato para implementar el sistema no implementa solamente firman un contrato con el adicional de que iban a controlar solamente dos infracciones de tránsito y de las seis que iban a implementarse acá en Cuenca solo una iban a hacer en Durán o sea en el evento que hubiesen cumplido ese contrato solamente demostraron experiencia de una infracción pero el contrato no estaba ejecutado nosotros pedimos información certificación a la empresa cuánto es el monto de inversión el avance de las obras y dijeron que no que eso iba a ser después de un año y les informaba el socio digamos la empresa que fue adjudicataria se establecía que debían tener 480 mil sin mal recuerdo de inversión y no justificaron un solo centavo de inversión es decir yo digo que tengo experiencia en construir edificios porque hice en contrato para construir ni siquiera un edificio sino parte del edificio porque no es todo lo que no son todas las infracciones jamás implementaron no tenían experiencia faltaron a la verdad y esa es causar para la terminación unilateral del contrato está en la carta de compromiso que forma parte del contrato del sistema de radar esa es una de las causas además de la falta de transparencia en el resto de la contratación en el proceso de selección abogado segovia a más de esta sugerencia de la terminación anticipada y unilateral y la entrega que se ha hecho de informes a entidades del estado contraloría y fiscalía tiene algún papel más que jugar en este tema la comisión de fiscalización de la asamblea o usted como asambleísta no como comisión terminamos con el informe como asambleísta hay que dar seguimiento a lo que está pasando en fiscalía y lo que va a pasar también en este caso en el municipio de Cuenca con su empresa de movilidad entiendo que ahí espero espero que no haya problema yo confiaría en la palabra del alcalde electo pero lo que sucedió si la posible comisión de delitos nosotros vamos a estar atentos a las investigaciones de fiscalía porque no se puede en el evento que se han cometido delitos no se puede caer en impunidad no puede caerse en impunidad hay cosas que son muy claras la triangulación que les estoy comentando es real eso no es mentira tenemos facturas hay los documentos de importación desde aduanas nos dieron todas las certificaciones los bombomientos del señor Boteri como representante de las empresas o sea tenemos está aprobado lo que nosotros dijimos en la comisión está aprobado documentadamente por eso el informe fue aprobado por unanimidad no se puede jugar con los recursos de la ciudadanía las multas son de cada uno de los ciudadanos y eso debe administrarse en forma adecuada y correcta y no festinarse como posiblemente se pensaba hacerlo bien gracias a abogado Segovia por habernos acompañado muchísimas gracias a usted por la oportunidad el abogado Bruno Segovia es asambleísta de la provincia de la SUE y miembro de la comisión de fiscalización en la asamblea y aquí en Cuenca se daba por sentado que una de las asambleístas que se pertenece al movimiento hagamoslo con Shungo sería eventualmente nominada para vicealcaldesa de Cuenca la concejal de nueva generación del movimiento del alcalde pone en duda ese apoyo la licenciada Diana González concejal elegida por Cuenca dice que es un tema que aún no se ha conversado Diana González concejal electa de Cuenca se pronunció sobre este nuevo cargo que asumirá agradezco muchísimo a la ciudadanía que ha confiado en mi persona para ejercer este nuevo cargo dentro de lo que es el consejo cantonal por supuesto siempre va a estar en mis manos la preparación los valores que son muy importantes tenerlos dentro del consejo y pues llevar la legislación y fiscalización de la manera correcta como lo debemos hacer mis expectativas son esas son trabajar yo no creo en este momento yo voy con la firme intención de realizar un trabajo que aporte a la sociedad y dentro de una construcción y no de una destrucción social que a lo mejor es lo que como política hemos vivido en estos procesos electorales realmente créame que a lo que yo aspiro es a tener un trabajo honrado y honesto y sobre todo acorde a las necesidades de la ciudad el tema de vicealcaldía no lo hemos conversado como bloque aún entonces de eso dependerá mucho sin embargo en mi situación personal esa es mi aspiración créame que la vicealcaldía no es un tema que este rato a mí me preocupe demasiado yo creo que si yo puedo aportar dentro de ese espacio y hacer una construcción de ciudad como lo que quiero y lo que pretendo hacer será considerado si no para mí no es algo de demasiada trascendencia lamentablemente después de las elecciones vemos una ciudad fragmentada que necesita ser reconstruida entonces en esto si hago un llamado a toda la ciudadanía que nos unamos porque es necesario que podamos seguir hacia adelante y mirar hacia adelante sin embargo la gobernabilidad depende también de cómo lo maneje la nueva administración entonces estamos a la expectativa de ver cómo se van dando las cosas y por supuesto siempre de apoyar en lo que sea correcto por supuesto nosotros empezamos y teníamos ya una propuesta de agenda digamos legislativa con la cual incluso estuvimos dentro de lo que fue nuestra campaña electoral y ya teníamos previsto esta situación entonces en cierto momento y cuando sea oportuno las daremos a conocer Sobre la comisión que buscará presidir manifestó Si me pregunta qué me gustaría hay muchas sin embargo yo creo que el tema social es lo que me mueve no solamente como administración no solamente como autoridad en este momento o parte de las autoridades de la ciudad sino como ser humano que siempre se ha dedicado a ese aspecto durante toda su vida siempre el tema de género está sobre la mesa esto es importantísimo se ha venido dando ya una construcción social y por supuesto se continuará con el mismo de la misma manera creo que una parte importantísima cuando se habla de género es el ejemplo y que ya muchas mujeres estemos involucradas dentro del tema político y del tema de administración pública es un paso hacia adelante yo creo que eso es el ejemplo que se debe dar como ciudad Como nueva generación hay apertura para generar acuerdos con otros partidos Nosotros siempre tenemos la apertura como acaba de decir el alcalde en este momento pues de nuestra parte el diálogo es fundamental para todo lo que una construcción de ciudad se pueda dar jamás con la intención de apoyar algo que no esté bien jamás con la intención digamos de destruir sino siempre de ir construyendo y de ir generando estos espacios para aportar como ciudadanos que también somos este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1 Son las 9 horas con 4 minutos Reactivamos tus sueños Reactivamos tus sueños Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro Tú pones la idea y nosotros el capital Es hora de reactivarnos Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya Banco del Austro reactiva tus sueños El restaurante con los platos más sexys de la ciudad Pregunta por nuestro Secret Garden y reserva tu mesa o nuestro local para tus eventos y reuniones Comida sensual divertida y elegante Somos Kimchi Kuchi y hacemos Chungo Food Llámanos al 0988114841 y síguenos en nuestras redes arroba Kimchi Kuchi Por el camino que elijas llegarás a Grafizum Nosotros estamos con la tecnología y tú diseñas decides y creas Nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre Grafizum Ahora con un clic te conectas y Grafizum lo imprime Ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial e impulsamos tus emprendimientos Comunícate con el 420-3606 o visita Necendario 268 y Remigio Cresto Grafizum imprimiendo sus ideas Pedro las peticiones de la gente no dejan de llegar ¿Y qué es lo que piden Gabriel? Alberto quiere su carro propio Ana agrandar su negocio Lucy el viaje de sus sueños Tranquilo Gabriel todas esas peticiones envíalas a Coperco ahí se resuelven rapidito con Credi mi Coperco en Coperco cooperativa de ahorro y crédito tenemos la menor tasa de interés desde el 13.5% para apoyar tus sueños solicítalo ya Gabriel no te olvides aprobado en tan solo 24 horas Coperco contigo siempre son las 9 horas con 6 minutos nos vamos con información internacional funcionarios de defensa del grupo de contacto de defensa de Ucrania y miembros de la OTAN países aliados se reunieron en Bruselas para discutir el suministro de armas a Ucrania mientras Rusia ha comenzado una nueva ofensiva por otra parte el ejército de Estados Unidos ha recuperado sensores del presunto globo espía chino en el océano atlántico un avión de combate estadounidense lo derribó cerca de Carolina del Sur mientras tanto la China acusa a Estados Unidos también de volar ilegalmente globos en su espacio aéreo y sobre el terremoto de Siria y Turquía el gobierno de Siria acordó abrir dos cruces fronterizos para permitir que más ayuda ingrese al país desde Turquía luego del devastador terremoto o terremotos que han dejado hasta el momento un saldo de fallecidos de 36.000 personas esto y más les presentamos de inmediato en nuestro enlace internacional con la Dochevele y Radio Francia Internacional a más de una semana de los terremotos que azotaron Turquía y Siria el número de fallecidos ha superado los 35.000 los equipos de rescate han podido localizar este martes a varias personas con vida sin embargo expertos advierten de que pueden haber hasta 150.000 cuerpos aún bajo los escombros mientras tanto la justicia turca ha emitido más de un centenar de órdenes de detención por negligencia en la construcción de edificios Siria hizo este lunes un llamado a la ayuda internacional para reconstruir las regiones destruidas por el sismo el país en guerra desde 2011 se encuentra aislado a nivel diplomático internacional lo que complica llevar ayuda a las víctimas en Siria murieron más de 3.500 personas debido al terremoto según datos de naciones unidas más de 5 millones de personas pueden haberse quedado sin techo en ese país de oriente medio Ucrania reconoció esta situación es complicada al norte de Bajmut una ciudad clave del este del país que el ejército ruso trata de conquistar desde hace meses este martes el país invadido por Rusia pedirá ayuda a sus socios en la novena reunión del formato Rammstein en Bruselas el pedido incluye una plataforma de casas el secretario general de la alianza Jens Stoltenberg no descartó ninguna opción y declaró que Ucrania necesita armamento para ganar esta guerra al menos tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas este lunes cuando un hombre armado abrió fuego en un campus universitario en el estado de Michigan en Estados Unidos según la policía de la Universidad Estatal de Michigan hay tres víctimas mortales confirmadas y otras cinco personas han sido trasladadas al hospital el sospechoso del ataque huyó del lugar y posteriormente fue hallado muerto por la policía tras haberse suicidado tras meses de duro trabajo las mundialmente famosas escuelas de samba del carnaval de río están dando los últimos retoques a las coreografías y las carrosas que serán el centro de atención del desfile en el zambódromo el próximo fin de semana en río de janeiro calculan con unos ingresos de casi 900 millones de dólares la fiesta de la citachi maravillosa es responsable de la tercera parte de todo el movimiento económico del gigante sudamericano durante la época de carnaval Giorgia Meloni y su partido ultraderechista hermanos de Italia llegaron al poder hace algo más de tres meses bajo la mirada desconfiada de sus socios europeos y las críticas de organizaciones no gubernamentales por sus posiciones extremas en particular en materia de emigración sin embargo buena parte del electorado italiano sigue confiando en ella dos elecciones locales una en la región de Lombardía donde se encuentra Milán motor económico del país y otra celebrada en Lazio la región de Roma consolidan a los partidos del gobierno que lidera Meloni más aún su formación ha sido la más votada resultados eso sí opacados por una fuerte abstención desde Roma informa Heriberto Araujo suma y sigue de Giorgia Meloni su partido de extrema derecha Fratelli d'Italia las primeras elecciones celebradas desde que Meloni llegó al poder en septiembre han confirmado que hermanos de Italia soy el principal partido no sólo de la derecha sino de todo el mapa político italiano ayer se concluyeron dos días de votación en dos regiones clave del país transalpino Lombardía motor económico de Italia y Lazio cuya capital es Roma en las dos elecciones regionales ganaron con más del 50% los candidatos de la coalición de centro-derecha impuestos por Meloni a sus aliados la izquierda y el centro profundamente fragmentados y en plena crisis de identidad siguen en caída libre el idilio político del partido de Meloni con los electores se vio sin embargo afectado por la bajísima participación 41% Lombardía y 37% en el Lazio un síntoma del desencanto de los votantes con las propuestas políticas los analistas prevén que como consecuencia de la victoria electoral haya una reconfiguración del reparto de poder en el ejecutivo de Meloni que suponga la reducción de la influencia de Forza Italia al partido de Silvio Berlusconi que parece haber perdido el centro de líder de la derecha italiana a favor de Meloni desde Roma Heriberto Araujo para Radio Francia Internacional y los países miembros de la OTAN están reunidos hoy en Bruselas para intentar acelerar el suministro de armas y municiones a Ucrania una reunión en la que se abordará también un asunto más delicado y controvertido la entrega de aviones de combate a Kiev por su parte las fuerzas ucranianas han reconocido que la situación era complicada al norte de Bakhmut una ciudad clave del este de Ucrania que el ejército ruso trata de conquistar desde hace meses por cierto que varios deportistas ucranianos le han reprochado al presidente del Comité Olímpico Internacional Tomás Bach que contemple la participación de atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París 2024 el norte de Siria ha sido la relegada de la ayuda humanitaria especialmente desde el terremoto de hace ocho días que sacudió también el sur de Turquía sismo que sumando esos dos países ha provocado más de 35.000 muertos una de las razones es que buena parte del norte sirio está bajo control de grupos rebeldes y hasta ahora el régimen del presidente Bashir el Assad solo mantenía abierto un punto de paso a través de la frontera con Turquía país al que por cierto acusa de respaldar a algunos de esos grupos rebeldes bueno pues tras el encuentro ayer del Consejo de Seguridad de la ONU la situación podría evolucionar el presidente sirio autoriza ahora a la ONU a suministrar ayuda humanitaria en esa región devastada por el terremoto y se podrá hacer a través de tres puntos de acceso vía la frontera sirio-turca así lo dijo el secretario general de la ONU Antonio Guterres sobre la dificultad de la llegada de esa ayuda humanitaria nos habla Bahía Zríquem responsable de programas en el Consejo Noruego de Refugiados y quien le respondía Asbel López desde Aman si existe el problema del acceso humanitario a Siria pero la situación es más compleja si Naciones Unidas solo puede utilizar un punto de paso entre Turquía y el noroeste de Siria pero el problema insisto es mayor porque en Siria antes del terremoto ya había más de 15 millones de personas que necesitaban ayuda humanitaria desde el terremoto estamos hablando de 5 millones de personas desplazadas más son personas que han perdido sus bienes sus hogares su autonomía en alimentos y agua carecen de todo por eso las necesidades que ya eran enormes antes del terremoto y para las que no teníamos suficiente apoyo financiero han explotado vamos a necesitar más fondos para la respuesta humanitaria más bienes más productos que puedan entrar por el noroeste de Siria el problema es extremadamente grave y complejo y tras este informativo pasaremos de Siria a Turquía con el testimonio de un voluntario costarricense que ha estado en las zonas sinestradas el poeta chileno Pablo Neruda fue asesinado con la bacteria responsable del botulismo lo afirma la familia del Nobel de Literatura en vísperas de que se publique mañana miércoles un informe pericial realizado por una quincena de expertos internacionales que ya en 2017 habían detectado esa bacteria en un molar del poeta ahora se trataba de saber si la bacteria había sido inyectada en un acto deliberado o no y según el sobrino de Neruda Rodolfo Reyes ha quedado demostrado que Neruda fue envenenado escuchémosle al micrófono de Carlos Pizarro a 12 días del golpe del estado del dictador Pinochet Neruda iba a salir a México que le habían ofrecido el presidente Echeverría de esos entonces un avión especial para él y Neruda no se fue ese día y se quedó por supuesto en Santiago de Chile y el 23 de septiembre de 1973 lo atendió un médico de apellido Price es que es un médico comilla fantasma nadie lo conoce ni en los registros médicos ni nada y en ese turno murió Pablo Neruda entonces todas estas cosas que han sido tan extrañas han atentado contra la vida de Neruda y hoy día yo puedo decirle con mucha certeza que los peritos forenses de Dinamarca y Canadá concluyeron que el Clostridium botulinum que esta arma mortal la tenía en sus osamentas y no fue contaminación externa sino que fue endógeno una contaminación que en pocas horas se la aplicaron antes de morir Neruda debido también a su enfermedad que tenía cáncer pero no fue el cáncer el que lo mató y un potente ciclón bautizado Gabriel azotó la pasada noche Nueva Zelanda causando grandes daños e inundaciones informa Paula Estañol 100.000 personas sin electricidad inundaciones deslizamientos de terrenos son algunas de las principales consecuencias del paso del ciclón Gabriel por Nueva Zelanda un paso que ha obligado a decretar estado de emergencia nacional el ciclón Gabriel es el evento meteorológico más importante que Nueva Zelanda ha vivido durante este siglo explicaba el primer ministro Chris Hipskin que agregaba hemos podido constatar que daños como estos no se han sentido en esta generación esta mañana hemos decidido declarar la emergencia nacional por tercera vez en nuestra historia el ciclón en Gabriel se formó cerca de la costa noreste de Australia el 8 de febrero pasado antes de avanzar por el Pacífico Sur en Nueva Zelanda los ciudadanos comenzaron a recibir la medianoche de este lunes las alertas de evacuación y sus daños se vienen a sumar a las consecuencias devastadoras que las inundaciones de hace 15 días provocaron en Oakland y Northland las autoridades neozelandesas han señalado que la recuperación será lenta pero algunos ministros han ido más lejos y han culpado al cambio climático por estos episodios James Shaw ministro de cambio climático denunció en un acalorado discurso ante el parlamento que el país ha dejado pasar años de inacción al respecto es hora de actuar sentenció hoy es un día importante para los amantes del fútbol que llevan esperando meses para la reanudación de la liga de campeones arrancan los octavos de final ida con dos choques potentes mientras el Milan recibe en Italia al Tottenham todas las miradas estarán puestas acá en París en el duelo de titanes entre el Bayern de Múnich y un Paris Saint-Germain que pasa por horas bajas informa Carlos Pizarro las tres derrotas y el empate en siete partidos ligueros desde que se iniciaba el 2023 además de la eliminación en la Copa de Francia hace que los aficionados y la prensa francesa se interroguen sobre la capacidad de su equipo para combatir con el potente Bayern de Múnich los parisinos vuelven a su revalida particular por estas fechas y en estos octavos de final a los malos resultados del campeonato habría que sumar las bajas importantes de Marco Berratti Renato Sánchez y Nordi Moukiele la buena noticia para el cuadro francés la vuelta de Leo Messi y la posible convocatoria de un Kylian Mbappé que ha forzado su recuperación para estar en este partido su entrenador Christophe Galtier es optimista Kylian ha hecho un trabajo increíble para estar en la lista pero aún no lo tenemos claro ¿estará en el banquillo para darle miedo al Bayern de Múnich? no si está en el banco es para jugar ahora ¿cuántos minutos? tampoco lo sé del lado alemán también preocupan las bajas de Luca Hernández Manuel Neuer Narsawi Sadio Mané y Thomas Müller aunque llegan a la capital francesa reforzados moralmente tras recuperarse de su mal inicio de juego en el arranque del año así pues duelo de gigantes europeos en el Parc de France con todos los ingredientes posibles para disfrutar de una fecha que se ha convertido en el día de los enamorados del fútbol con mayúsculas gracias Carlos y otra liga de campeones que quizás ustedes recuerden por las imágenes de hinchas y familias uniendo de los gases lacrimógenos de la policía francesa mientras los carteristas aprovechaban el caos para robar a los aficionados esencialmente españoles e ingleses eran quienes habían acudido al estadio de Francia para asistir a la final entre Liverpool y el Real Madrid imágenes que dieron la vuelta al mundo bueno pues ahora un informe independiente apunta a un sinfín de disfuncionamientos con la UEFA y la policía francesa entre los primeros acusados la mala preparación del evento hacía casi inevitable el desastre al que se asistió afirman los expertos cuando son las 9 horas con 21 minutos finalizamos este noticiario agradeciéndoles por su atención e invitándoles cordialmente a continuar en nuestra sintonía investigación rigurosidad pluralidad